Te iré al doctor Una explicación Yo no creo que esto tenga remedio Soledad, ansiedad Insatisfacción Te iré al doctor Otra explicación Ahora sé que esto no tiene remedio Que alguien llame A las tropas de salvación Acostumbrados a perdernos En los caminos rectos Todos me adicen Bienvenidos al baile de máscaras Al desfile de los cuerpos sin alma La mirada salvaje y la tentación Decorado, cromático, estéril Al salón de los espejos convexos Al oscuro calor de mi habitación Pediré al doctor Una explicación Ya no creo que esto tenga remedio Carnaval, acrobacias y descontrol Pediré al doctor Una explicación Ahora sé que esto no tiene remedio Maquillaje parándula de terror Acostumbrados a encontrarnos Los caminos largos Los caminos largos Gritan los muertos Bienvenidos al baile de máscaras Al desfile de los cuerpos sin alma La mirada salvaje y la tentación Decorado, cromático, estéril Al salón de los espejos convexos Al oscuro calor de mi habitación Bienvenidos al baile de máscaras Al desfile de los cuerpos sin alma La mirada salvaje y la tentación Decorado, cromático, estéril Al salón de los espejos convexos Al oscuro calor de mi habitación La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.